A Prisco y la Hortensia se trata de un negocio familiar. Mi hijo menor se compró una cabrita como mascota, yo no estaba una cabrita a la casa. Le contaba que empezábamos con una, poco después eran 20 cabras, después 60. Hoy por hoy somos una familia grande con 180 cabras. A Curada le tenemos quesos, yogur griego, el queso ahumado, el feta, el queso chevré y queso mozzarella. Las cabras han venido a complementar, a ser parte de mi familia. Nosotros tenemos una sostenibilidad familiar, económica, que nos dedicamos solamente a las cabras y ellas nos proporcionan el sustento diario de nosotros. ¡Gracias!